Foto, AFP Camila Sodi es una de las actrices más auténticas y relajadas que existen. Una prueba de ello es que recientemente dio cuenta de su paseo por uno de los barrios considerados más peligrosos de la Ciudad de México llamado Tepito, si, a días de pasar por la alfombra roja de los premios Ariel, la sobrina de Talía paseó con cerveza en mano por las temidas calles de Tepito y no dudó en inmortalizar tal evento a través de sus redes sociales. Instagram Stories arroba a Camila Sodi Esta impactante situación llegó hasta los medios de comunicación, quienes no dudaron en cuestionar qué hacía en tal lugar y también cuestionaron si no temía por su seguridad. Ella respondió de la siguiente manera, estaba chachareando, me gusta, me gusta mucho mi país, no le tengo miedo a pasearlo y a enseñárselo a mis hijos. Creo que vivimos en un país muy hermoso y más que temerle. S.P. Reed de Love Man, dijo la actriz a de primera mano, Instagram Stories arroba a Camila Sodi. A sí mismo, también se le preguntó sobre el supuesto romance que mantiene con el actor Diego Boneta el cual muchos aseguran que ha surgido a raíz de la participación de Camila en Luis Miguel, la serie. La respuesta de la actriz fue evadir el tema. Respecto a su visita en Tepito, cuando sus fans se dieron cuenta que había visitado tal barrio, inmediatamente comenzaron a surgir comentarios de todo tipo pero a la mayoría de ellos les causó reacciones graciosas entre sus seguidores. Camila Sodi, visita Tepito, cerveza chachareando, fotos polémica, Diego Boneta, Luis Miguel, la serie romance.